...volvemos, estamos en tiempo de descanso, estamos en la pista del OVNI de Puerto Sagunto y en el centro de la pista, no pero en un ladito, está David García con protagonista. Bueno, pues no podíamos irnos de Morbedre, no podíamos irnos de Sagunto sin felicitar al presidente del Balomano Morbedre por ese ascenso que sin duda es algo histórico y que bueno, pues como hablábamos antes con Francisco Blázquez, el presidente de la Real Federación Española de Balomano va devolviendo poco a poco a Valencia, a donde estaba, en épocas anteriores. Don Jesús Amores, presidente, felicidades. Muchas gracias. Bueno, culmen a una temporada maravillosa y a un trabajo de año, no de hoy para mañana. Sí, es una labor de mucha gente que al final pues ha culminado con el éxito que todos esperamos. No sé si para esta temporada, pero sí en este proyecto nuevo de cuatro años y en el primero lo hemos logrado. Da gusto, ¿no? Lo hablábamos también antes en la previa, ver un pabellón como este lleno con dos mil personas es digno de alabar también. Sí, vamos de reto en reto, nos vamos superando día a día. Era un objetivo hacerlo aquí, esta no es nuestra cancha habitual y el reto se ha cumplido. Hemos tenido un ambiente espectacular, hemos llenado el pabellón con balonmano femenino. La ciudad se ha volcado con el equipo y eso para nosotros ha sido muy importante. Bueno, no, no se ha dado tiempo, está claro, de pensar la próxima temporada de la Liga de Iberdrola, el top de los top, ¿no? Pero ya hay que empezar a pensar en ello, ¿eh? A partir de mañana empezaremos a trabajar en la próxima temporada. Hasta ahora lo que queríamos era arropar al equipo, traer la fase de ascenso aquí, que no ha sido nada fácil y que todo saliera bien y creo que eso lo hemos logrado y a partir de mañana empezaremos a trabajar en la próxima temporada. Con mano de talla a la cabeza de ese proyecto, que continúa como nos ha confirmado. Sin lugar a duda, él es una pieza base de este proyecto. Yo creí en él desde el primer momento, hablé con él, se ofreció, le tengo que dar las gracias a él y a Noel y a Uncina y a todo el equipo porque han trabajado todo el año con una profesionalidad tremenda. Presidente, muchas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. David, y ahí te dejo con esta segunda parte apasionante. Estamos en la pista, va a volver la segunda parte, va a volver la acción, está ya preparado el Morbedre, está preparado el Cleva, un Cleva que hay que recordar que va a jugar un minuto más con una jugadora más en pista por la exclusión que sufrió en última instancia Cristina Polonio. En el Cleva va a salir ahora, o va a seguir de seco en la portería. Vemos a Marina en el extremo, Sara del Ganso, Viñuela, Coribio, también está Estrada y Vara, por lo tanto, Guerra que vuelve, digamos, con su 7 de partida. Ahí está Marina, balón de Sara del Ganso, Viñuela al extremo, recupera Fuchu, corre ya Sonora Solano para que su equipo pueda avanzar en contragolpe. Fuchu, para, inicia, Débora se va, cambio, defensa, ataque, y también vemos que ahora ha pasado de un lateral a otro, está en el lateral izquierdo Sara Fuchu, que ya me comentaste en su día que era ambidiestra. Sí, es el comodín del equipo, juega en cualquier posición, lanzamiento fuera. Lanzamiento fuera, el lanzamiento de Sara Fuchu, juega ahora desde el extremo, Zairabara dentro, gol de Zairabara, gol del Cleva que pone el 16 a 14 en el marcador. Bonito partido del que estamos disfrutando esta mañana, que cerrará la jornada de esta fase de ascenso. Aquí está, gana el Morbedre, 16 a 14, el equipo de Sagunto, de Puerto Sagunto, junto al Alcobendas, que son los que se han llevado el ascenso a la máxima categoría del balonmano femenino nacional. Ahora hay una amarilla, una advertencia para Estrada, Valentina Estrada, el balón que lo tienen los a 9 metros, ya de Zarano, de Zarano de espaldas para Carmele, qué bonito el pase, como lo puso para la Pivote que le dio tiempo a darse la vuelta, girarse y hacer el tanto del 17 a 14 en el marcador. Ahora va Estrada, la madera, el lanzamiento, hay golpe, hay golpe que decide la pareja arbitral, los canarios, Denis y Espino. Explícamelo, que la estoy liando un poco, Manuel, con eso de Puerto Sagunto y Sagunto, venga, así ya no la lío más. Siempre se ha identificado más Puerto Sagunto como el equipo masculino y el concepto de Sagunto como las chicas que normalmente siempre han jugado en el René Marigil, en la ciudad de Sagunto, pero claramente el OVNI era digno de esta afluencia de público, de jugarse aquí, por falta de capacidad. Pues nada, el equipo de Sagunto y no la lío. Balón que lo tiene para la finalización. La finalización era Fernández, no consiguió encontrar el camino a la portería. Buena la parada de Seiko que sigue estando, si hubo cambio, hubo relevo en la portería del Morbedre, que es el que ahora tiene la posición de balón. Ahí está, juega Fuchu, Fuchu para Fernández. Fernández que avanza, Fuchu y ahora lanza con la izquierda y adentro. Desde la posición de lateral izquierdo, en combinación con María, cambió a jugar al lateral derecho y finalizando con Zurda. Pues finalizó con Zurda y puso el más cuatro, 18 a 14 en el marcador. 18 a 14, la victoria ahora mismo del equipo del Morbedre, que quiere cerrar con la casi temporada perfecta. Porque se dejó algún punto, ¿no, Manuel? Sí, tuvo el empate en el campo de La Roca, en esos inicios de temporada, y ese empate es la única situación donde perdió un punto durante toda la liga. Es por ponernos delicados, ¿sabes? No es por otra cosa. Tal y como le ha ido. Por eso decía, temporada casi perfecta. Vamos a ver, balón que lo tiene Viñuela, Viñuela en la primera línea, Sara del Ganso, hoy amenaza de pasivo, así lo entienden Espino y Deniz. Juega Estrada, ahí falta en ataque, forzó la situación en exceso. El balón que ya lo juega Sara Fuchu para Bejarano, pase a la banda. El balón que se pierde por el ancho, recuperación para el equipo del Cleva. Quería correr Marina García, pero en su camino hubo una intromisión de... Con ahora Muñoz, estuvo rapidísima en esa recuperación. Así que juega nuevamente el Cleva. Balón de Viñuela, Viñuela, Estrada, Estrada para María Gallego, que ahora está en la posición de pivote. Sigue jugando Sara del Ganso, parada de Sonora Solano. Parada de Sonora Solano, el Morvedre que tiene la oportunidad de distanciarse hasta de cinco goles. Violeta, Puche con el balón. Violeta para Carmele, Carmele llega a los seis metros, casi puede recuperar el Cleva, pero dice Raquel Bejarano que ya que tenemos el balón va a jugar un poquito más en posicional. Ahí está Laura Muñoz, balón para Fernández, Fernández hacia la zona de seis metros. Quería poner el esférico en las alturas para que lo capturara Carmele, pero hubo golpe. Fernández nuevamente, reverso sobre sí misma. Cinco pasos no valen. Sí, tenía que haber botado después del giro y prolongó demasiado la penetración. Ya, hombre, el gesto estaba bien, pero a lo mejor con cierta ventaja. Sí, debía de haber limitado el bote. Seis minutos casi de esta segunda parte. Ambiente festivo en Sagunto. Juega, ahora puede haber falta en ataque de Estrada. No, pues han decretado que... Venía, venía con empujón por detrás. No se puede pitar falta en ataque. Había falta de Carmele anteriormente en esa presión. Juega el Cleva, juega el Cleva León, que pone el punto y final a su temporada. El año que viene lo intentará de nuevo. Buscará el salto de categoría a la Liga Iberdrola. Ahora es Viñuela parada, bien parada por Débora en el centro de la defensa, que no ha hecho ningún tipo de concesiones tampoco. Juega Viñuela, Viñuela para Martina. Martina, 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 Martina. Gol de Martina. Gol del Cleva. Martina desde la primera línea, una jugadora que tiene un físico portentoso y lo ha, digamos que ha abusado de él. Lo utiliza y durante todo el fin de semana ha sido una jugadora fundamental. Con esa claridad, buscando a punto fuerte siempre y en lanzamiento tanto en apoyo como en suspensión. Ataca el Morvedre. Ahí aparece Violeta. Falta en ataque, sí. Falta en ataque. Sí, intentó crearse el espacio donde no existía. Por atropello prácticamente. Balón que lo tiene Estrada. Estrada para Viñuela tal y como llega adentro. Gol de Viñuela. Gol del Cleva. Está ahora mejor el Cleva apretando el marcador. Gol del Cleva que pone el 18 a 16 en el marcador. Menos dos. Menos dos para el Cleva. Más dos para el Morvedre que es ahora el que mueve el balón en la primera línea. Fushu Bejarano. Carmele que sale del pivote para volver a entrar. Circula las jugadoras del Morvedre. Ahí tiene Fushu. Fushu que está siendo presionada por Sara del Ganso. El balón que se va a la línea de nueve metros. A la línea de puntos. Golpe que ya pone en acción. Sara Fushu pero recupera Estrada que va botando sobre la pista. El balón marca los pasos adentro. Gol, 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 gol de Estrada. Gol del Cleva para acercarse en el marcador. Para poner el 17 a 18. Aunque el que de casa es el Morvedre así que 18-17. Para ajustarnos a la legalidad. Sí, ha entrado el Cleva en una dinámica de mejorar en defensa. Y con esos contraataques que acaba de conseguir se está metiendo y se está metiendo. Balón al pivote, Carmele. Y ahora la contestación de Carmele. Y además Carmele ha buscado el soporte de la portería. Sí, sí. Que ahí... A mí siempre me han dicho los jugadores que el soporte, si enfocas ahí, va para adentro. Sí, es el lanzamiento ideal, buscar las telarañas. Así que el balón al soporte de la portería. Buscando el gol y lo consiguió Carmele. 19 a 17. Balón que lo tiene que lo recuperar a Muñoz. Muñoz para Violeta Puche. Adentro el gol de Violeta Puche. Adentro el gol del Cleva. Que pone el 20 a 17 en el marcador. Y no respiramos para parar porque ha metido gol Violeta. Pero bajando rapidísima porque el Cleva no para. No para tampoco. El Cleva que quiere acabar la temporada con una sonrisa. Y pensando en el futuro. Porque es un equipo joven y quiere soñar nuevamente con llevar al Palacio de los Deportes de León. En la Liga Iberdrola en un futuro próximo. Más, León es una plaza de balonmanos sin duda alguna. ¿Qué vamos a decir? Sí, sí. Una historia del balonmano. Que siempre es lo que hemos dicho. Esas poblaciones como Sagunto. Esas ciudades de no muchos habitantes. Pero sí de un arraigo por el balonmano. Que es algo que siempre se destaca. Ahora quiere correr el Morbedre. Muñoz adentro. Por elevación sobre Seco. A Francisco Javier Guerra. No le gusta tanto esto porque se ha escapado de cuatro el Morbedre. No hemos llegado al minuto 10 de juego de la segunda parte. Pero en Sancha amplía un poquito la distancia el cuadro de Manu de tallo. 21 Morbedre. 17 Cleva León. Vimos esa mejoría. Esa aproximación al 18-17. Esa mejoría en defensa sobre todo del Cleva León. Y traducido en esos contraataques rápidos. Pero ahora de nuevo se ha puesto contestatario el balonmano Morbedre. Y se vuelve a ir de cuatro en el marcador. Se marcha de cuatro. Se marcha de cuatro el conjunto. El conjunto valenciano. El equipo de Sagunto. El Morbedre. Ya ha corregido Francisco Javier Guerra. Lo que estimaba que había que corregir. Lo que había que revisar. El Morbedre. ¿Qué hace la piña? ¿Qué hace la concura? ¿Qué quiere acabar la temporada? Pues prácticamente como la comenzó. Es decir, ganando. Y lo que ha hecho durante todo el curso. El Cleva. Que quiere. Y todavía está en distancia. Y tiene tiempo para hacerlo. De acabar la fase de ascenso con una alegría. O al menos con una sonrisa. A ver si se produce. Sí, es importante haber estado aquí. Pero llevarse esa buena sensación. Porque el partido realmente es un muy buen partido. Pero el colofón para ella sería conseguir esta victoria. Ahí está. Juega. Lo hace Viñuela. Viñuela para Toribio. Toribio que sale del pivote. Entrega a Martina. Martina para Algorri. Algorri nuevamente Martina. El pivote para Toribio. Toribio, Toribio, Toribio. Siete metros. En este tipo de situaciones cuando el pivote, por cierto, dos minutos para Carmele. Sí, al no soltar Carmele está claro esa sensación de dos minutos. Cuando el pivote barra la pivote. Sí. Hace en este tipo de situaciones que fuerzan, fuerzan, fuerzan. Yo digo que es una acción por abrasión. O sea, porque van a fundirlo a lo que haga falta. Si sabes que el árbitro además no la va a cortar hasta que no finalice y está clara. Martina parada de Sonora Solano. Vamos a ver el rechazo. Finalmente hubo invasión de la zona. Parada de Sonora que dice, si María Gil ha estado bien, yo tampoco puedo ir a menos. Sonora que estuvo espectacular en el primer partido. En el partido de ayer fue María Gil y hoy compartiendo la primera parte para María Gil y la segunda para Sonora. Juega, lo hace Bejarano para Fushu. Sara Fushu, el escérico que lo tiene. ¿Quién lo tiene? El Morbedra y falta de pie en ese pasecito abajo. Buscando a la pivote para que lo levantara. Bejarano nuevamente, Fushu con la mano izquierda. Hay siete metros. Y exclusión en ese empujón. Y exclusión por desplazamiento para Toribio. Toribio que lo... Toribio, digno el punto que tiene, el coraje. Una jugadora que lo da todo. Va Fushu al lanzamiento. A ver si lanza con la izquierda o con la derecha. Pues con la derecha va Sara Fushu. Adentro. Sara Fushu. Está viviendo una fin de semana de ensueño. Una jugadora juvenil. Con muy hacha proyección. Y este es el fruto de ese trabajo todos los días con el primer equipo. Juega el Cleva. Un Cleva que también mima su cantera. Ahí está el conjunto leonés. 22 a 17. Estamos en Castilla y León en juego. Matinal de domingo. Viviendo las fases de ascenso a la liga. Liberdrola. Lanzamiento de Viñuela. Parada de Sonora. El balón lo captura Sara Fushu. Y el Morvedre que pasito a pasito. Tacita, tacita. Se va escapando en el marcador. De hecho, ahora tiene la posibilidad de ponerse con más seis en el electrónico del OVNI. Juega el conjunto del Morvedre. ¡Fedre Muñoz! Otro gol de Muñoz desde el extremo. Ahora es apertura. Estaba por ahí Laura Muñoz. Y la puso por arriba. Para firmar un nuevo tanto. Y poner el 23 a 17. 23 a 17 en el marcador. Camino del 13. Segunda parte. Se empieza a despegar el conjunto. Del Morvedre. El campeón de esta división de Norplata. Y amenaza de pasivo. Juega al pivote. O eso intentaba al menos. Sallaba un golpe en la... Mucho peligro. El apoyo por parte de Débora. Sigue la amenaza de pasivo. Balón para Martina. Una pantalla de hasta tres. Ahí blocaje. Se va a saque de esquina. Hubo blocaje por parte de la defensa. Se mantiene. Se mantiene, repito. Se mantiene la amenaza de pasivo. Vamos a ver que se saca ahora de la chistera. El Cleva. Balón para Viñuela. Viñuela va a lanzar. Para Sonora. La portera malagueña. Que permite la subida rápida de su equipo. Débora. Balón para Bejarano. Bejarano para Muñoz. Laura Muñoz. Ahí intentaba hacer jugada. Ha sido... Ha sido frenada en seco por Toribio. 13. Camino del 14. Segunda parte. En esta fase de ascenso que ya tienen los dos equipos. Que la próxima temporada jugarán en la Liga Iberdrola. El Morbedre y el Elbetia Alcobendas. Minutos ahora para Débora en lateral izquierdo. Jugadora que es fundamentalmente defensora. Y ahora también tiene sus minutos. Ahora Toribio. Dos minutos para Toribio. Después del lanzamiento de Laura Muñoz. Suponemos que siete metros también. O sea, por el lance y por dónde se ha producido. Sí, el contacto llegó tarde. Y en el momento de lanzamiento hay que dejar lanzar. Laura Muñoz frente. A seco Muñoz. Adentro. Gol de Muñoz. Gol del Morbedre. 24 a 17. 24 a 17 en el marcador. Y la imagen está en el banquillo del Morbedre. Porque están haciendo el paquito el chocolatero. O sea, la fiesta ya la tienen las jugadoras del equipo de Sagunto. Ahí juega. Pierde el balón Marcina en ese desplazamiento lateral. Buscando al Gorri que estaba en el lateral. Hay que recordar que tiene una jugadora menos. Y que han decidido actuar con pivote. Juega nuevamente al Gorri. Al Gorri para Viñuela. Falta en ataque. Provocada por Bejarano. Quiere correr el Morbedre. Que ya ataca por su flanco derecho. Muñoz. Muñoz. Al lanzamiento. O eso intentaba al menos. Forzó el golpe. Siguen transcurriendo los minutos. Juega el equipo del Morbedre. Raquel Bejarano. Fernández. Fernández marca los pasos. Adentro uno más. Amplía la distancia a ocho. Amplía la distancia a ocho. El equipo valenciano. El Cleba. Y ahora está pasando tal vez por su peor momento de partido. Sí. Está Morbedre disfrutando. Está haciendo buen balonmano. Ahí juega. Puede recuperar Débora. Recupera intercepción. Puede salir al contragolpe por el pasillo central. Va Carmele. Por la derecha va Laura Muñoz. Otro más de Laura Muñoz. Que está firmando una segunda parte. Excelente. Y mientras Francisco Javier Guerra. Que pide tiempo muerto. Que no quiere que esto se le vaya de las manos. Porque estábamos hablando de acabar con una sonrisa. Y ahora el partido está en evitar que acabe en un disgusto. Ha habido rotaciones por parte del Morbedre. Ha salido gente fresca. Y con muchas ganas de gol. Y ahora está señalando el entrenador del Cleba. Señalando ese marcador. ¿Por qué? Porque en pocos minutos de estar a 3-4 goles. El marcador se ha ido a esa diferencia de 26-17. Con esos 9 goles de ventaja. Minuto 15 y medio de esta segunda parte. Y la verdad disfrutando. Disfrutando aquí en este pabellón. De este balonmano. Balonmano donde la gente que hay en la grada se entiende. La gente que ha venido. Esperamos que esté disfrutando de su estancia aquí en la ciudad de Sagunto. Y siempre, siempre animando. Porque el espectáculo del balonmano femenino es algo que es digno de ver. Y cada vez tenemos que poner más en alza. Por supuesto que sí. Así lo entiende también la Real Federación Española de Balonmano. Que lo cuida lo mismo en esta fase de ascenso. También los campeonatos de España. Juveniles, cadetes, infantiles. Como por ejemplo los de la próxima semana. Que tendrán lugar en Elda. En el apartado femenino. Y en Alcobendas. En el apartado masculino. Y estamos hablando de unas competiciones que forjan y mucho a los jugadores. A los competidores. Y que también sirven para formar a personas. Balón que lo tiene Viñuela al extremo. Lanzamiento de Marta Pombal. Parada de Sonora. Carla que sigue el ritmo. Carla que no baja esa intensidad. Y que pone el más diez en el marcador. Guerra que le va a dicho a Yone. Que también entre en pista. Que caliente. Y claro, también es una forma de que todas participen en esta fase de ascenso. Sí. Ya que la situación es la que es. Todo el mundo tiene ganas. Y quiere jugar y participar y aportar. Juega por mediación de Beatriz. Beatriz a la zona donde esperaba el balón Algorri. Laura Algorri. Esférico que lo vuelve a tener en primera línea Viñuela. Martina. Martina llega a seis metros. Adentro. Gol de Martina. Gol del Cleva. Que pone el veintisiete a dieciocho en el marcador. Llegamos al minuto diecisiete de juego de la segunda parte. Quedan menos de trece minutos para que acabe esta fase de ascenso a la división de honor femenina. Que la próxima temporada ya sabemos que contará con el Morbedre y con el Elbecia Alcobendas. El Cleva se quedó muy cerquita. Se quedó en el camino. Se quedó en esta fase de ascenso. Lo contamos en Castilla y León en juego. Ahí está Hugo ahora situación de golpe. El balón que se va a la línea de puntos. Ataca Viñuela. Martina. Martina intenta jugar con Viñuela. Se va al suelo Fernández. Lanzamiento Viñuela. La madera. El balón que lo captura Beatriz. Y ya tiene el esférico el Morbedre para iniciar ataque. En primera oleada quiere ir Beatriz que además ha ido al doble pigote directamente. Pero prefieren iniciar la jugada en posicional en el estático pero con dos pigotes. Vamos a ver cómo le sale la jugada a las detallos. Tiene el balón Bejarano. Hay siete metros y dos minutos. Dos minutos para Viñuela que no está muy conforme con la decisión. Pero es lo que han entendido los colegiados canarios. Denis y Espino. Al lanzamiento va Débora. Siete metros. Frente a ella. Está seco. A la madera fuera. El lanzamiento de Débora. Que ve como no puede pasar a la estadística. Porque si no me falla la memoria no ha notado en la primera parte. Porque claramente es una jugadora muy, muy defensiva. Pero claro, en el final de cada persona siempre queremos tener nuestro gol. Así que vuelve el balón a posesión del Cleva que ahora está con una jugadora menos. Avanza Algorri. Algorri el pivote. Donde se tuvo que ir al suelo Vara. Así que atacando Vara. Balón para Beatriz. Fue Algorri. Algorri para Martina. Martina no se lo piensa. ¡Qué golazo de Martina! ¡Qué golazo! ¡Qué lanzamiento en apoyo de cadera! Una jugadora muy, muy completa. Muy completa en todas sus facetas. Un latigazo me atrevería a decirte que ha soltado. Soltó el latigazo para poner el 27 a 19, menos 8. Juega Fernández. Se deja el balón en el pie. Quiere correr el equipo del Cleva. A falta de 10 minutos y medio para la conclusión del partido. Para la conclusión de esta fase de ascenso a la división de honor femenina. Ahora el lanzamiento de Beatriz. Beatriz diría que algo forzado. Pero sacó el golpe y esto posibilita que tenga una nueva posesión de balón el Cleva. Beatriz nuevamente en la primera línea. Le picó el balón el María. La jugadora del Morbedre. María Fernández. El balón que vuelve a posesión del Cleva porque hay golpe. 20 minutos ya. Quedan 10 para el final de esta fase de ascenso. Juega. Lo hace Martina. Martina parada por Bejarano. Hay golpe nuevamente. Dicen dónde se tiene que sacar. Dónde se tiene que poner el balón. En juego. Ya está John en pista. Balón de Martina. Martina para Beatriz. Y lanzamiento para Sonora. Así que volvemos a estar donde estábamos. Es decir, al lanzamiento de Martina que se la jugó ahora en apoyo tal y como venía. Pero no pudo hacer el gol. Balón para Carla. 6 metros. Falta en ataque. Falta en ataque de Carla. Que tampoco pudo anotar su gol. Y ahora estamos en una fase casi como ya no es distendida. Está preparando Manu Cambio. Volverá, digamos, el equipo titular con Lorena Zarco, Cristina Polonia y Lucia Gamel. Va ganando de 8 el Morbedre. Ataca el Cleva. Ataca por mediación de Yone. Yone para Martina. Yone con Vara. Vara que sigue Martina. Martina en la primera línea. A la zona de zigote donde estaba el Gorri. Y recupera la carrera. Va el Morbedre. Beatriz Abentrón. Gol de Beatriz. Gol del Morbedre. Que pone el 28 a 19 en el marcador. Más 9 para el Morbedre. Que creo que se va a quedar en eso. La temporada casi perfecta. Juega en primera línea. Lo hace ahí. Yone. Yone. Ahora el esférico para Martina. Se eleva. Golazo de Martina. Otro golazo de Martina. Un buen final de partido por Martina. Que fija el 28 a 20 en el marcador. 28 a 20. Más 8 para el Morbedre. Menos de 8 minutos para que concluya el partido. Beatriz. Balón para Débora. Y Débora entra en la estadística. Entra en el acta del partido. 29 a 20 en el marcador. Juega Martina. Martina para Yone. Yone. Algorri. 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 7 metros. 7 metros. Indiscutible. El decretado. Por los árbitros. Se buscó. Se fabricó el espacio. Y Martina que va al duelo. Frente a Sonora. Martina. Para Sonora. Jorge Chace. Martina nuevamente. Ahora no sé si intentó una rusquita que no le salió. O es que estaba desequilibrada. Me quedo con la duda. Ahí, ahí. Y ahora falta en ataque. Se están contagiando los dos equipos un poco de esta fase de partido. Se está logrando este final de partido. Hay distensiones que ayudan y distensiones que ya no son tan recomendables. Y probablemente esto a los entrenadores, aún sabiendo lo que está sucediendo en estos momentos, pues no le gusta tanto. No, bueno, hay que estar bien y no se puede lanzar fácilmente. Hay que buscar. De nuevo contraataque precipitado. Ahora intento de contragolpe del mordedre que no llega. Laura Algorri marca los pasos adentro. Gol de Laura Algorri, gol de Lecleva, que pone el 29 a 21 en el marcador. 29 a 21 en el marcador. Estamos aquí en el ovni de Puerto de Sagunto. Estamos a puntito de que se dé por finalizada la temporada en la división de honor plata. Buscando los ascensos que ya tiene Morbedre y que tiene el Elbetia Alcobendas. El Cleva, que ha luchado, que cayó en la primera jornada por 21 a 32 frente al Sporting de la Rioja. Ayer 24 a 20 frente al Alcobendas. Y ahora que está, pues, mostrando ese espíritu de no rendirse hasta el último segundo en este partido ante el Morbedre. Gol de Marina, que hace un tanto más pone el menos 7 en el marcador. 29 a 22 por parte del Cleva. León ataca el Morbedre en primera línea. Está Calderón, está Gámez y está Carla Polonio. Y también vemos a Beatriz que ahora se desdobla a la zona del pivote. Sigue Carla, Carla, Carla. Y parada. ¡Ay, parada! Hay parada de seco y también hay castigo de 12 minutos para Beatriz, si no me equivoco. Así que 7 metros que va a intentar ejecutar Carla. ¡Fuera! Segundo consecutivo, pero vamos. Volvemos a lo que hemos dicho antes. La distensión, la tranquilidad, el saber que ya está hecho. Una ventaja también de más 7. O sea, que todo contribuye un poquito. Estos 5 minutos que nos aloque el partido, que se siga jugando y que sigamos disfrutando de este espectáculo. Claro que sí, balón de Yone. Yone en el central para Martina. Martina con Marina. Ahí está esta combinación letal del Cleva. Hubo invasión de Algorri que se movía en el pivote. Recupera el equipo de Morbedre. Que tiene la posibilidad de llegar al gol 30 en este partido. Juega Calderón, Calderón con Gámez. Gámez con Carla. Ahí fue ahora la primera línea del equipo valenciano. ¡Madre mía, Zarco! Jugada clásica, estando Lorena Zarco jugando en el extremo, pero con esa circulación, recorrido largo para clavarla. ¡Qué gol de Zarco! La que hizo el gol del ascenso. Sí, correcto, en el día de ayer. Y ahora están celebrando nuevamente en el banquillo. Quedan menos de 4 minutos. Se toman esa licencia las jugadoras. Dele Morbedre. Ahí palmas de algunos aficionados también. Evidentemente están muy cerquita de consumar el cierre a una temporada espectacular. Joni al pivote para Algorri. Difícil, recupera Zarco. Sonora que le dice que quiere más. Que esto no ha acabado. Que hay que pisar el acelerador hasta que no quede un segundo de la competición. Que hay que disfrutarlo al máximo. Juega balón para Polonio. Recupera Martina. Bueno, el trabajo ahora de Martina por parte del Cleva. Que pues consigue... Consigue tener una posesión y recuperar la séptima jugadora. Ahora entra Valentina Estrada. En la primera línea se pone en el lateral derecho junto a Yone. Y también junto al balón a la madera. Hubo golpe. Y junto a Martina está pues... Carolina está en un extremo. En el otro está Marina. Ahora se le va el balón a Estrada. Lo salva en el último suspiro. En el último centímetro de lanzo de la pista. Balón que lo vuelve a tener el equipo del Cleva. Lanzamiento de Martina que se va por encima dentro de Saño. Sonora quiere correr. Vamos a ver Sonora. Balón para Lucía Gámez. Ha estado ahora rápida en el trabajo. Cristina Viñuela salía para... En este caso la basculación defensiva. Pero la salida redonda la jugada. Rápida, atenta, cazando el balón. Juega ahí por el extremo derecho. Pero hubo falta previa de Estrada. Bien forzada por Calderón. Dos minutos para el final. 30-22. Gana el Morbedre. El Cleva que va a poner así el punto final a la temporada. El Cleva que lo ha intentado y volverá a hacerlo el próximo año. Juega por mediación de Lucía Gámez. Está con Zarco. Gámez al mando de las operaciones. Juega ahora Carla. Carla parada por Estrada. El balón se va a la lateral. Ahí golpe. Así que pondrá en movimiento el esférico. El conjunto de Sagunto. Menos ya de 90 segundos. Exactamente. 80 para llegar al 60. Para llegar al último suspiro de esta fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Juega. Lo hace Carla. Carla con el balón para Lucía. Puede perderse el calón atrás. Aparece Estrada para recuperar. Lo hace. Entrega el esférico para Karol. Karol para Algorri. Algorri que sigue avanzando sola. Le ha dado tiempo a todo el Morbedre a estar en su zona. Ahora Marina. Qué bonita la conclusión de Marina por encima de Sonora. Se la dejó ahí suavecita para poner el 30 a 23. Puede que sea el último tanto del Cleba en la presente temporada. El Morbedre también busca el suyo. Vamos a ver qué está. Gámez Lucía. Gámez. Balón para Zarco. Zarco. Ahí lo que ha habido. Ha habido mala suerte. Chocaron rodilla con rodilla. Vamos a ver si se levanta sin mayor problema. Parece que piden que vengan las asistencias. Se levanta Lorena Zarco. Creo que ha sido más aparatoso que otra cosa. Y por suerte, porque no queremos ya más sustos en esta jornada. Se levanta Lorena Zarco. Ahí dice Tallo que sí puede jugar. Dice que no se quiere salir de la pista. No se quiere salir. Quedan 27 segundos si quiere vivirlo dentro. La entiendo, ¿eh? Sí, es normal. Es una jugadora que siempre está súper motivada. Y quiere siempre estar y ser definitiva en todas las situaciones. Juega el Morbedre. Lo hace desde el extremo. Fushu. Adentro Fushu en el último ataque del Morbedre. Lo celebra su banquillo. Siete segundos le quedan al Cleva para acabar la temporada. La temporada en la que rozó el ascenso. Martina, balón para Viñola. Un segundo para el final. Se acabó, se acabó, se acabó. El Morbedre que vuelve a celebrar en este caso. Que ha terminado la fase de ascenso con pleno de victorias. Con pleno de resultados. El Cleva que tendrá que esperar a la próxima temporada. Para buscar precisamente esto. Que es el ascenso de categoría. Lo hemos contado aquí en Castilla y León. En juego se están despidiendo a los protagonistas de uno y otro equipo. También los árbitros. Los señores Denis y Espino. Ahora llegará el momento de la ceremonia. Todo listo. Todo presto. Todo dispuesto. En el centro de la pista. Y nosotros en Castilla y León en Televisión. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. En Castilla y León en juego. Ya saben, se acabó esta singladura del Cleva. En la fase de ascenso a la división de honor femenina. Último partido. Derrota 31-23 frente al Morbedre. Manuel, muchísimas gracias. Y muy buenas tardes. Gracias.